Y luego ahí se establecieron porque mi reportero los ha visitado y en su casita, ya ustedes establecidos, ya mejores, ¿no? Pero dime, todas estas, digamos, estas vicisitudes que tuvieron que pasar, ¿afectaron la relación? Yo creo, de mi parte, creo como a todos, al principio... La pandemia afectó y separó muchas parejas. Sí, cierto. Y a nosotros también un poquito que nos... Primero nos hizo encontrar, fuerte, fuerte, discrepancias fuertes y a veces hasta con ganas ya de separarnos. ¿Sí? ¿Lo pensaron en algún momento? Sí, era de bastante fuerte. Por lo mismo que día y noche estabas ahí metido en casa o día y noche haciendo lo mismo y ya a veces no había nada que hacer. ¿Cómo que siempre hay cosas que hacer? Clavito, por favor, siempre hay cosas que hacer. De verdad que... Yo le pedía, por favor, que me lleve a trabajar. Por favor, llévame a trabajar porque está insoportable esta tarde, este día. Entonces, vamos. Pero al final yo creo que resultó que más bien salió beneficioso para los dos. Nos conocimos en los peores momentos, en las peores circunstancias, en la peor adversidad y con su real temperamento y como realmente es, ¿no? Y yo también como realmente soy. Y se aceptaron. Y nos aceptamos, se fortaleció en nuestro matrimonio. Tal es así que... Tuvieron otro bebé. Otro bebé. Él quería saber si realmente yo lo estaba tomando como mi sugar daddy. Pero ahora, ¿quién se dice cuenta que no? Pero era necesario que lo digas. En plena pandemia, no te pases. En plena pandemia. O sea, pero sí tienes razón porque la gente pensaba también eso, ¿no? Que era una interesada. Exacto. Pero cuando tú no tenías nada, oye, estabas ahí cortando, podando árboles. Árboles, árboles. Ahí estaba yo, ¿ves? Ahí estaba ella esperando a la casa. Y te cuento algo. Es que ahora, luego de eso y luego que hemos pasado tantas cosas bonitas, feas y todo. Bueno, yo le dije el otro día para casarme por religioso. Ya. Y para, bueno... Al menos en eso seré la primera. Es que, es que, mira, a ver, Robert Muñoz, clavito, tienes tú, has tenido fama bastante de mujeriego. Exacto. No voy a hablar nada, no voy a hablar nada. Hasta que no es para mi mujeriego. Voy a pedir mi abogado, por favor. Te acusaron de haberlos dejado por otra, que por la bailarina, que por la otra. Luego a ti también te dijeron que tú también te habías metido en la relación. Pero ya has cambiado entonces. Por cierto, por favor, ya estamos otro hombre en 2024. Nada de nada. ¿Cómo? ¿De verdad ha cambiado? Realmente sí, ha cambiado. Yo confío en él en 100%. Él puede salir solo con sus amigos, yo con mis amigas. Lo que pasa es que son las bebés, las bebitas que tenemos. No, es las bebés. O sea, no, me han... Es que es tan tierno tener hijitas mujeres, yo no tenía hijas mujeres. Y ahora sí, más la ultimita que nació allá, es espectacular. Cuando uno te la mira, todo como que te enfrenta, te para ahí en una... No, yo creo que los hombres cambian cuando realmente deciden hacerlo. Exacto. O sea, encuentran una persona en su vida por la que quieren hacerlo. Porque nadie cambia porque sí. Tampoco nadie cambia por los hijos. Porque si fuera por los hijos, pues todos los matrimonios se mantendrían juntos. Exacto, no estuvieran separados. Así es. Sí, verdaderamente también que uno está enamorado. Acéptalo. Acéptalo. Acéptalo, claro. No, de hecho, si no, no me casaría por religiosos, de verdad. Yo estoy emocionado. ¿Y cómo van a ser? ¿Se van a volver a vivir a Los Ángeles? ¿Has venido a hacer presentaciones aquí? Esto nace porque primero cuando llegó Pepe a Estados Unidos a darnos cobertura, nosotros teníamos ya las grabaciones avanzadas de nuestro último álbum, Hechas Allá. Y de ahí empezamos a tener la cobertura y la aceptación en YouTube y todo. Y volviste a reintegrarte. Y nos invitaron a regresar. A nuestro hermano ayer, Cristian Robles, se contactó y ¿sabes qué? Yo creo que es momento que vuelvan a al menos hacer una gira de medios para promocionar el matrimonio. Ya, ahora a mí me interesa saber cuándo es el matrimonio religioso y dónde va a ser. No me pases como otros, ¿ah? Ah, exacto. No, yo creo que esto es reafirmarnos, mamá, ante los ojos de Dios. ¿Cuántos casados estamos? ¿Tenemos dos veces? ¿Tienes fecha? ¿Tienes fecha? Sí. No me digas pronto, ¿ah? No, 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 no. Porque esa palabra me está en amesida. Lo que pasa es que yo le dije en abril y yo quiero que sea la segunda semana de abril. Entonces yo creo que va a quedar en ella si me dice está bien o no está bien. ¿De abril de qué? ¿2024? Sí, 2024, por si acaso. Está grabado. 2024 queda, todo lo que se habla aquí, aquí queda. Gracias, públicamente, públicamente. Bueno, muchas gracias, Robert. A ti, Magali. Gracias. Queremos enviar un saludo especial para la gente de California, que te vemos mucho desde allá. Muchísimas gracias. Bastante, de verdad. Sí, yo lo sé. Hasta nosotros te vemos desde allá. Les aconsejo que muchos que están en el extranjero nos vean a través de ATV.pe, porque la gente que nos ve en YouTube tiene muchos problemas por las licencias de la música. Se cortan grandes estados, entren a ATV.pe, nuestra plataforma, donde todos los programas están almacenados y pueden verlo sin ningún tipo de corte. Qué bueno, qué bueno. Así es. Saludos. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Gracias, Robert.